Amigos de República de Lectores, gusto saludarlos. Yo soy Eduardo Limón. Esta semana se cumplieron 120 años del natalicio de Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger Comte de Saint-Exupéry, mejor conocido como Antoine de Saint-Exupéry. El, entre otras cosas, reconocidísimo escritor, autor de El Principito, una obra maestra que ha traspasado la frontera de las décadas para perfilarse como todo un clásico universal. Nacido en León el 29 de junio de 1900 y muerto en un extraño accidente que como piloto aviador tuvo en 1944 en el mar Mediterráneo, muy cerquita de Marsella, justo el 31 de julio del año que acabo de mencionarles. Antoine de Saint fue un hombre imaginativo que supo condensar en su obra más reconocida la condición humana, reflexionada con una filosofía no exenta de carga poética que además de belleza entraña una profunda reflexión. Él, como ya les mencionaba, piloto aviador, había tenido accidentes previos que de alguna forma configuraron como la base narrativa sobre la que se desarrolla El Principito, en la que, como sabemos, la historia nos muestra a un piloto aviador que tiene un accidente y queda en mitad del desierto, sitio en el que se encuentra precisamente con El Principito. En los años 30, Antoine de Saint tuvo un accidente en el Sahara junto con un compañero del ejército francés. Se la pasaron cuatro días en el desierto, en el Sahara, del lado de Libia. Deshidratadísimos, en fin, con muchísimas broncas orgánicas, un beduino los encontró y los salvó. La historia, de alguna manera, se le quedó marcada a Antoine de Saint y cuando él, exiliado en los Estados Unidos, o más bien a cargo de una misión que tenía que ver con tratar de disuadir o convencer a las autoridades estadounidenses de entrar en la guerra, que para ese momento ya había dominado la Francia natal de Saint-Exupéry con la invasión alemana, comenzó a escribir propiamente El Principito, que se publicó un año antes del infortunado accidente que tuvo el autor y que, a partir de 1951, publicada aquí en Latinoamérica por la editorial argentina MC, comenzó a poblar un camino en el que hasta la fecha es de verdad reconocido como uno de los libros fundamentales de la literatura universal. Voy a despedir esta cápsula en la que hemos recordado al grande Antoine de Saint, leyendo, pues, El Principio del Principito. Viví así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa, cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, píntame un cordero. Y bueno, de ahí se arranca esto que es verdaderamente notable, histórico, universal. El principito. Bueno, pues así hemos recordado al grande Antoine de Saint-Exupéry en los 120 años de su natalicio. Hace varios años, en una conversación con José Emilio Pacheco, nos veíamos frecuentemente, porque estábamos trabajando en un proyecto juntos, se me ocurrió proponerle a mí o a él, la verdad es que ya la memoria no me da, que hiciéramos un club de paseantes de la colonia Condesa. En el radio de unas poquitas cuadras vivíamos varios escritores que nos conocíamos entre nosotros y que veían una buena relación. La idea era pasear y platicar, simplemente. En aquella época José Emilio andaba con problemas de equilibrio y yo traía problemas de espalda. Y entonces la paseada era muy sana. Hicimos una lista y consultamos. Juan Gelman vivía en la calle Campeche, a dos cuadras largas, no muy largas, de mi casa, como cinco de la de José Emilio, que vivía a su vez a unas tres cuadras o cuatro de donde yo vivía. Luego teníamos, cruzando Nuevo León, teníamos a Federico Campbell y luego también en Campeche, pero del otro lado vivía Humberto Musaquio. Entonces, de hecho, había cinco que se podían sumar al club de paseantes, al club literario de paseantes, el club de paseantes. Y bueno, lo pusimos teóricamente en marcha. Pero enseguida se nos murió Campeche y el club quedó teóricamente mermado. Y poquito después José Emilio tenía problemas de equilibrio y ya no podía pasear fuera de casa con tanta facilidad. Y Gelman se murió. Y quedaba Musaquio, pero la única vez que salimos a pasear, Musaquio y yo, pues caminaba tan rápido que en una cuadra me sacaba 20 metros. Yo dije, no, con este no camino, voy a tener que estarle gritando mis amores por ciertos poetas o el debate sobre ciertas maneras de gozar la literatura. Total que el club de paseantes de la Condesa solo fue un proyecto y nunca fue a más. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, primero porque me llegó a la cabeza y necesitaba contárselo a alguien. Y entonces, bueno, ustedes, gente de las salas de lectura y de los clubes, ahí los tienen. A Campbell, leanse tijuanenses, la poesía, lean la poesía de Juan Gelman. Y desde luego, leanse a José Emilio por donde quiera que lo tomen, lo van a gozar. Y lean, bajen gratuitamente los trabajos de Musaquio sobre el temblor o sobre el movimiento 68. Al fin y al cabo, la idea es transmitir esta sensación de que los escritores somos comunes y corrientes. Muchas gracias. Hola. El periodismo es literatura. ¿Puede ser arte? Hay géneros periodísticos. Está la nota informativa, la noticia como tal, que nos consigna quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de algo que pase. Luego está la entrevista, que es el diálogo con el testigo de la noticia o con una persona importante de la sociedad. Tenemos la columna de opinión, donde alguien que sabe mucho de un tema, pues nos da su perspectiva experta y el reportaje que suele combinar todas estas para contarnos a fondo, investigar a fondo una noticia. Tramposamente estoy dejando fuera la más importante a este tema, la crónica. La crónica, que es simplemente el relatar por escrito los acontecimientos que un testigo contempla en el orden como se fueron dados. Los antecedentes de la crónica son ancestrales. Desde que los pueblos de la antigüedad tuvieron acceso a la escritura, ya habían oportunidades e intenciones de consignar lo que ellos entendían por la verdad que los estaba rodeando. Es decir, que desde los nueve libros de Herodoto, considerado el padre de la historia, o las guerras de las Galias de Julio César, ya tenemos ahí el presidente de la crónica de hoy en día. ¿Es esta crónica arte? No. Pero la pluma que consigna estos eventos reales sí puede serla. Es decir, evidentemente no es arte la invasión de los norteamericanos en 1847, pero sí la crónica de Guillermo Prieto al respecto. No es arte el 2 de octubre de Tlatelolco, pero sí la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Y de hecho, a mediados del siglo XX hubo una corriente llamado el nuevo periodismo que buscaba específicamente hacer de ese fenómeno periodístico literatura. Uno de los casos más claros, Truman Capote con la sangre fría, donde no solamente en la novela se relata acerca de unos asesinos y todo su proceso, sino que el escritor en la realidad se involucró en el proceso jurídico y en el proceso incluso de ajusticiamiento de las personas. Para hablar de otro cronista extraordinario que corran a encontrar, está Kapuscinski. Búsquenlo y verán por qué. Pero en México es fundamental el tema de la crónica para la construcción de nuestra nación. Desde la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo o la perspectiva de las fuentes indígenas de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Y en esa herencia estamos precisamente con A Ustedes les consta que es una antología prologada por el extraordinario escritor Carlos Monsiváis con cronistas de toda la historia de nuestro país. Escuchen nada más algunos de los nombres que aquí se encuentran. Manuel Páino, Guillermo Prieto, Francisco Sarco, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, José Juan Tablada, Martín Luis Guzmán, Renato Leduc, Salvador Novo, Fernando Benítez, José Revueltas, Ricardo Garibay, Elena Poniatowska, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Carmen Lira, Juan Villoro, Francisco Mejía Madrid y un fragmentito de El Prólogo. Los liberales ven en la crónica la posibilidad de combinar en un solo texto el alegato partidista, la memoria que ha de nutrir a la comunidad emergente, el mensaje amigos y enemigos y el gran recordatorio. La nación existe porque hay quienes la describen y al hacerlo le dan forma a realidades, ideales, costumbres. En su concepto de la historia, la historia es destino singular de los pueblos. Historia es vislumbramiento de la nación deseable a partir de las libertades que se conquistan. Historia es el flujo de los hechos encauzados por la idea de progreso o la defensa de tradición y también historia es el registro de éxitos y fracasos de un pueblo en el intermitente camino de la esclavitud a la justicia social. Por eso, la crónica al verter vivencias locales y nacionales ayuda a la historia a la deidad que equivale al juicio final que es la suma de lo acontecido a prepararle el clima psicológico de ese invento irrenunciable la nación. A ustedes les consta Carlos Monsiváis a dos años de la victoria. Monsiváis